A responder las preguntas que les presentaron sobre libertad de expresión. El miembro del Consejo Directivo de la Organización, Luis Jaime Cisneros, manifestó en esta reunión que las propuestas de Humala y los antecedentes vinculados a Fujimori generan dudas sobre qué harán si guían al poder en materia de libertades informativas. En el caso del líder de Gana Perú, Cisneros manifestó que debe aclarar la iniciativa de su plan de gobierno de crear un ente autónomo de Estado para los medios de comunicación, quiénes la integrarían y qué competencias tendrían. Sobre la candidata de Fuerza 2011, recordó que en el gobierno Fujimorista se vivió una etapa funesta para la libertad de prensa porque se compraron medios de comunicación y existieron elementos de corrupción. Luis Jaime Cisneros dijo que ambos postulantes fueron citados para el 29 de abril a fin de responder las interrogantes por separado. Fuerza. Fuerza. Fuerza.